los problemas no son las personas los problemas están en las personas por el hecho de que han sufrido algo o pasado una situación es parte de su contexto y su dificultad una carga que llevan y no eliminando a las personas eliminaremos los problemas porque sabes que cuando decides que eliminar a las personas es la solución de todos los problemas y descartar a cualquier persona que no cumple un estándar de calidad o porque no cumple algo eso sí está mal eso sí debemos cambiarlo y sabes algo no se trata de buscar personas en las cuales tú tengas que encontrar la perfección aquí no vas a encontrar a nadie perfecto y al cualquier persona que tú busques con el ideal de que va a ser ese ser perfecto no lo encontrarás sabes que si es tóxico perseguir personas así y pedir que todo el mundo sea así eso es ser tóxico pedir que nadie tenga problemas porque serlo es ser tóxico y cuando veas que aún en la dificultad de las personas y en lo que tú denominas tóxico puedes encontrar tantas cosas bonitas tantas cosas bellas podrás entender somos seres humanos aunque quieras decirnos tóxicos hay tanta belleza en nosotros y nunca la perderemos la paz y y y y y y y y y Gracias por ver el video.